Vamos a bailar el carabiner, a bailarlo en la punta del pie A bailar el carabiner, a bailarlo en la punta del pie A sucia compra jabón, pa' que la ve tu camisón A sucia compra jabón, pa' que la ve tu camisón Dime niña dónde vas tú, oye niña que se va tú Ay dime niña dónde tú vas, oye niña que se va tú A bailar el carabiner, a bailarlo en la punta del pie A bailar el carabiner, a bailarlo en la punta del pie Ay dónde va Juliana, ya va pa' los cerros Cambia una vaca, fue guándule viejo Cambia una vaca, fue guándule viejo Está así a la mala, a chete ha molado Está así a la mala, a chete ha molado No quiere que diga que estabas al lado No quiere que diga que estabas al lado No quiere que diga que estabas al lado Vamos a bailar el carabiner, a bailarlo en la punta del pie Vamos a bailar el carabiner, a bailarlo en la punta del pie A sucia compra jabón, pa' que la ve tu camisón Ay cara sucia compra jabón, pa' que la ve tu camisón Una distinguida y honorable reverencia para este público ¡Una reverencia!